¡Muy buenas, frikis del mundo! ¡Hola, hola, hola! Hoy venimos con otro nuevo vídeo, la parte 2 de ROM, los comentarios de Mi Más 3, que no habéis hablado mucho en el anterior vídeo, pues sobre cómo va el tema de las ROMs, ¿no? Antes de nada, agradecer a esos comentarios, muchos comentarios que habéis querido colaborar con nosotros y darnos recomendaciones, vuestro estado actual y cómo habéis actualizado, y eso nos satisface, nos llena de orgullo ver cómo mucha gente se ha volcado y comenta, y estamos muy agradecidos. Claro, que también aprendemos, ¿eh? Pues eso es lo importante. Pues claro, nosotros en el anterior vídeo lo hicimos gracias a, bueno, a los pocos comentarios que había en foros y tal, y claro, había mucho desconocimiento. Ahora sí es verdad que sabemos un poquito más, y gracias a vosotros pues también vamos mejorando, ¿no? Ahora después comentaremos un poco el tema de vuestros comentarios y lo vemos, ¿no? Estamos viendo que las ROMs que tienen, la 9.6.4 y la 9.6.6, están actualizando diferentemente. Bueno, a la 9.6.4 parece que están subiendo a la 9.6.6, y algunas 9.6.4 están saltando directamente a MIUI 10. Lo que sí está claro es que estaban conectados, sí o sí, a los servidores de Xiaomi, ¿no? Efectivamente, seguro que sí. Y se ha lanzado una otra. Es la gran noticia que tenemos en este vídeo. Pues mira, la 9.6.6 y 9.6.4 están saltando, y la 9.6.7, que sí son los teléfonos que venían empaquetados, cerrados y con el bus lo ha descerrado. Esos eran los que ya no había duda de que eran oficiales. Que eran oficiales. Pues estas están saltando también a MIUI 10. Es decir que, por aquí nos alegramos un montón. Nosotros sí que hemos actualizado a MIUI 10. Ya lo hicimos, creo que fue el miércoles pasado o el jueves, cuando saltó en XDA Developers una ROM que os vamos a dejar en los comentarios. Por si acaso hubiese alguien que tiene una ROM muy de tienda, pues mira, podéis actualizar de esta forma, que como yo lo hice, sin pensar que de alguna manera podía llegarme MIUI 10 de forma porota, ¿no? Confirmamos que la ROM de MIUI 10 oficial estable. Así que bueno, ya os digo que si estáis perdidos con una ROM china malvada, pues que esto os va a sacar un poco de esa pena, ¿no? Es muy raro, ¿sabes? Porque Xiaomi lo que no ha hecho ha sido sacar esta ROM en su apartado de ROM global, ¿no? En su página web no existe esta ROM. Ha despistado mucho ese tema, ¿verdad? Ha desorientado mucho al usuario y claro, si tú no la habías publicado, como tú dices, en la web oficial, pues te has de confiar de toda la ROM que se están publicando, desde luego. Bueno, recordamos que esta ROM la sacaron en XTA, ¿vale? No es una ROM que esté en la página web oficial de Xiaomi. Pero es la que está mandando vía OTA a los teléfonos. Es la misma que está mandando vía OTA a los teléfonos, por lo menos. Físicamente, el número, copilación y todo eso es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco... A ver, Xiaomi no está jugando bien sus cartas en este aspecto. La verdad no me gusta que terceros estén colgando una ROM que debería de hacer... Eso lo debería de hacer Xiaomi, ¿sabes? Claro, porque aquí entramos un poco en un debate ya que se está abriendo en Internet, ¿no? Como dice Juan, obviamente, si Xiaomi está haciendo este tipo de prácticas para bloquear lo que son ventas internacionales, ¿no? De páginas web chinas, no dejes este proceso, o sea, que las tiendas hagan este tipo de chapuzas con su ROM, ¿no? Es un poco lo que hemos comentado nosotros. Es un poco triste todo el tema este, ¿no? Yo todo esto, gracias a los comentarios de YouTube, y también estoy en un grupo de Telegram de este teléfono, del Mi Más 3, en el que también me han ayudado muchísimo, tanto el administrador como otros compañeros que hay por el grupo, tener en cuenta también del vídeo anterior cuando una ROM es china, cuando una ROM es global, o cuando una ROM es UE, porque también muchos usuarios están tirando por esa ROM UE, que, mira, es genial, no digo que no, pero ahí está, ¿no? Para el que venga directamente a este vídeo, rápido, muy resumido, la UE es la misma que la china, pero que un cocinero se dedica a traducir y a quitarle ciertos servicios de China que no... Sí, claro. En principio, no necesitamos. Lo que viene siendo una global, pero no oficial, por así decirlo, modificada por usuario. Hablando de todo esto, vale, muy bien, el teléfono ya tengo constancia de que está funcionando correctamente con una ROM oficial, global, ahí, hasta ahí todo bien, pero tenemos un problema con el Mi Más 3, con mi teléfono en concreto. No es un fallo general de todo, sino que nuestro en particular, pues, tiene este problema. Venimos a solucionar el tema de software para darnos cuenta de que uno de los problemas que tenemos en el teléfono es el de hardware, y ahí ya no podemos ver más. Es uno de los problemas que estuvimos comentando en el anterior vídeo, que las fotos, pues, no salían del todo bien. Seguimos teniendo el mismo problema, las fotos han mejorado, pero no como vemos en otros terminales o otros compañeros que están haciendo fotos, ¿no? Se ven fotos muy, muy, muy dignas y las nuestras son, bueno, pues, tirando regulares y malas. Xiaomi tiene un modo mantenimiento en el que podemos ver, pues, opciones de hardware, pues, por ejemplo, el sensor de... De huellas. De iluminación, acceso de huellas, varias cosas que se pueden ver. Para ver si están estropeadas. A ver si están estropeadas. Y una de ellas es los sensores de fotografía. Y uno de ellos, pues, no funciona. Parece que el sensor que está utilizando nuestro teléfono, nuestro terminal, pues, el sensor secundario será, entiendo yo... Sí, porque pone subcámara, ¿no? Sí, subcámara, pues, entiendo que será el malo, el chungo, porque hace la foto de verdad. Que son, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? En el anterior vídeo. Entonces, no está funcionando uno de los sensores. Yo, de hecho, en el grupo de Telegram, les pregunté que si, por favor, podían meterse en este apartado y ver si le funcionaban los dos sensores. Y sí, le están funcionando los dos sensores. Y en la nuestra, pues, no. Una de ellas, pues, no arranca la cámara. Con lo cual, queda confirmado que nuestro móvil está roto. Viene defectuoso, ya está. Viene defectuoso. Hemos contactado con la tienda, que la compramos en Aliexpress, y todavía no nos han respondido. Eso fue ayer, ¿no? Eso fue ayer, cuando se puede entender que tengan periodos de descanso, ¿no? Vamos a esperar que la gente descanse. Pero, en principio, nuestra opción va a ser esa. Hablar con el vendedor y que no lo cambien, lo que sea. Este teléfono está defectuoso y no podemos analizarlo 100%. Qué mala suerte. Es muy mala suerte, porque la verdad es que el teléfono nos estaba gustando mucho, excepto por el tema este de las ROMs, que Xiaomi, pues, bueno, vamos a comentar. Que se está tirando un poco piedra en su tejado. El tema de capar las regiones no es una cosa que entienda yo, que Xiaomi tendría que estar peleando. Ni capar las regiones, ni el tema de bajar de versión. Son dos cosas que no debería pelear. Xiaomi debería de pelear con el tema de que las tiendas no deberían de tocar el tema de apertura del bootloader, cambiar la ROM cuando las ROMs no están oficialmente todavía en la calle. Yo creo que ahí es por donde debería de ir Xiaomi, aunque por lo que estamos viendo, esa ROM, en teoría, no son de tienda a tiendas, pero sí es verdad que las tiendas meten y te empiezan a vender teléfonos que no son globales, siendo globales. Que realmente son modelos chinos convertidos en global. Eso es lo que Xiaomi debería de cortar, porque claro, si ese teléfono está dedicado a un mercado, que no empiecen a toquetear para venderlos a otros. Es una cosa que no me hace bastante gracia. Entonces, bueno, con eso evitaríamos que nos llegue un teléfono con el bootloader abierto y modificado y tal. Que sí, que me gusta que el bootloader venga abierto por el tema de que si quiero meterle la ROM UE, pues mira, ese trabajo que tengo ya adelantado. En este caso, pues no nos gusta porque nosotros compramos en la tienda un teléfono global y nos ha llegado un teléfono chino con una ROM global, que no es lo mismo. Vamos a leer un poquito los comentarios que nos habéis dejado para más o menos ponernos en contexto de todo lo que ha pasado durante esta semana. Bueno, pues leemos uno que fue el primero, la primera persona que nos comentó que le había cambiado. Pues esto fue Andrés Lizama, que dice que vino a desmentir que no se iban a actualizar los teléfonos. Estoy viendo aquí cómo estas ROM, pues estaban evolucionando y parecieron de tiendas y malvadísimas. De hecho, gracias a Andrés, pude encontrar la ROM de MIUI 10 oficial, porque él nos pasó una captura con la versión de MIUI que le había llegado y tal. Y ya viendo el modelo justo de esa ROM, es cuando ya pude indagar y encontré en XDA la ROM global. Antonio Mejías también le saltó la ROM para MIUI 10. Por ejemplo, Enrique Rodríguez, pues dice que ha usado, ha puesto pues la Xiaomi.eu y dice que pues mira, le va súper bien con esa ROM, que no descarto que no vaya bien. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta hacer un análisis con el teléfono oficial. Con el software como le gustaría que estuviera a Xiaomi, ¿no? A ver si. Por eso queremos buscarle lo más limpio posible. Es eso, yo lo que busco con un análisis es, si tú por ejemplo compras un teléfono en Amazon y te llega el teléfono con la ROM oficial, pues eso, eso es lo que quiero buscar. Que después esa persona quiera abrir Bullloader y ponerle una ROM en punto web, perfecto. Pero tal y como te llega, es como yo quiero hacer el análisis. Claro, imaginaos si nosotros empezamos a analizar teléfonos con Lineage, pues no tiene sentido, no es un software que esté desarrollando el fabricante y no tiene sentido. Es por eso, por lo que le comentamos a Enrique, que se agradece, ¿no? Que es cierto que la ROM de EU está bien, ¿no? Es una buena ROM, pero no es la oficial, no queríamos tirar de por esa parte. Claro, claro, podemos haber tirado en un principio por ahí. Alexete HD, que dice que tiene la 967 de PC Componentes y todavía no le ha saltado la actualización. Raro, ¿eh? A ver, es raro, pero la 967 sí es verdad que es la ROM que venía con el teléfono precintado y tal. Yo con tu versión, que se supone que era la Huawei, la que tenía el Bullloader cerrado y todo, yo no tocaría nada, ya te llegará. Dale a actualizar todos los días si quieres y ya te saltará, vamos. Pero vamos, que no le metiría ni siquiera la ROM que hemos puesto en los comentarios, sino simplemente lo dejaría pasar hasta que te salte, porque te saltará, ¿eh? Seguro. Después tenemos un comentario de Sergi Po, que dice, este me parece un vídeo con la finalidad de reventar esta nueva unidad. Deberían ser imparciales. Desconozco este teléfono, pero solo de este sitio he escuchado cosas malas. Bueno, pues decirte, Sergi, que nosotros probamos lo que tenemos, no nos casamos con nadie, nos da igual, si el teléfono fuera maravilloso estaríamos diciendo ahora bondades. De hecho, tenemos otros vídeos de otros teléfonos en los que solamente decimos cosas buenas porque es la experiencia que hemos tenido. Si este teléfono nos está dando una mala sensación desde el principio, oye, pues no tenemos por qué decir que es bueno o malo, decimos simplemente lo que estamos viviendo, ¿no? Evidentemente, tampoco podemos encumbrar una empresa por nada. A ver, es verdad que siempre se sobresaltan las cosas malas, evidentemente, porque el teléfono tiene muchas cosas buenas que a mí me han gustado, realmente. Pero si el teléfono falla, le fallan las pulsaciones, que nos lo han dicho algunos comentarios, o le falla la cámara, o porque le falla la cámara, tampoco podemos decir cosas buenas. Es verdad que Xiaomi con este teléfono ha sacado una ROM muy verde. Esa ROM que hemos probado, que hemos pasado por la 964, la 966, y estaban verdes, ¿eh? Y también he escuchado que la 967 en algunos casos también tenía problemillas. Es decir, mira, con la 10 te digo que va el teléfono muy bien, excepto por el tema de la cámara, que es un fallo físico de nuestro teléfono. Pero es verdad que es una versión que ya, sí es una versión que se puede utilizar sin problema. Nosotros no vamos a decir que un teléfono que va mal va bien, porque que si va mal, nos vais a coser a comentarios negativos, no queremos. Por eso, al fin y al cabo, insistimos. Lo que vivimos es lo que explicamos aquí y ya está. Solamente te tienes que dar una vuelta por los comentarios del vídeo anterior y ver que la gente, hay gente que le falla, hay gente que no. Yo entiendo que no todo el mundo le va a fallar como a mí, pero bueno, en general es lo que hemos tenido. Otro comentario de Poseidón, que decía, gracias por vuestra información. Yo también estoy esperando la versión global estable, que bueno, en teoría ya ha llegado. Mi móvil viene con la 964 de una tienda china. La ROM está en español, aunque sé que no es una ROM versionada. Y dice que cuando saquen una versión global oficial, pues que hagamos un vídeo comentándolo. Ya os he puesto aquí un vídeo de cómo actualizar, que es muy sencillo. Descargáis la ROM, que os voy a poner en la cajita de información. Y le dais a actualizar, buscando el archivo y ya está. Desde la gráfica del mismo teléfono, no hace falta hacer nada de recovery ni nada. Nada, es muy sencillo. De todos modos, os lo pongo para que sepáis cómo es, ¿vale? El último comentario que vamos a leer es de Dorian Chacón, que nos dice, ¿qué consejos nos dan a los inexpertos que queremos comprar este teléfono o este Excel? A ver, inexpertos somos todos. Sí, sí. Yo no soy ningún experto en la materia. Esto ha sido a base de informarse, leer, grupos, compartir opinión. Es cierto que a día de hoy parece que todas las ROM se están actualizando. Con lo cual yo esperaría no cerrar el bootloader, sino lo dejaría abierto de momento. Y lo que haría sería esperar y que os saltes. Y si por lo que sea, viendo que todos los ROM se están actualizando, si por lo que sea pasa un tiempo y no actualiza, ya sabes que tu ROM no era lo fiel que podía ser. Y bueno, pases por bajarte la ROM que te dejamos en la descripción. Y lo actualices de la forma que te vamos a poner también, vamos para que tú lo veas. Sí, que en un principio con eso debería de funcionar, simplemente así. Nuestra recomendación es simplemente esa, que esperéis y si no llega la MIUI 10 oficial, estable, que lo hagáis vosotros manualmente. Dejadle eso, un par de semanas mínimo, ¿sabes? Que parece que en esta última semana han ido saltando actualizaciones a todo el mundo. Es decir, que debe estar arcaesco. Hombre, si vienes de una ROM de MIUI que es China, en teoría no puedes pasar algo en la global. Así que cuidado con ese tema, por lo que comentamos en el anterior vídeo. Cuidado con el tema del bloqueo regional, ¿no? Ah, y otra cosita. Tened muy en cuenta que esta MIUI 10 sí que tiene el anti-rollback. Es decir, que ya, si tenéis MIUI 10, no podéis bajar a una anterior. Cuidadito con eso, que... A ver, yo os digo que el tiempo que he estado probando esta ROM me ha ido muy bien. Mucho mejor que con la anterior. No hay motivo para volver a MIUI 10, no hay. Pero bueno, para el que, por lo que sea, tenga una necesidad extraña, a lo mejor un dispositivo que deje de funcionar, no lo sé, que sepáis que el momento que actualices a MIUI 10, como dice él, ya no vuelve a MIUI 9, ya no hay forma. Y nada, análisis de este teléfono. Pues muy probable que no lo hagamos por el simple hecho de que... Hay que mandarlo a China, a ver los tiempos de envío, los tiempos de evolución. No sabemos lo que va a pasar. Claro, y tampoco podemos dar, no podemos hacer unas conclusiones de este teléfono. Ya os digo que con lo que más o menos comenté en el anterior vídeo, de duración de batería y tal, pues andan por ahí 10. Me imagino que se quedará en unas 10 horas, ahora optimizando un poquito la batería con este MIUI 10. La cámara no podemos decir nada porque... Está atropeada. Está atropeada. Y un poco más, a ver, el tamaño. Pues un tamaño que al final, el problema es que te acostumbras... Y no quieres volver. Y no quieres volver. Yo ahora veo mi Mi 5, porque yo tengo un Mi 5, y de verdad es un juguete. Un juguete. Es un teléfono del Mi 3, de verdad, que es increíble. Pero... Para consumir multimedia es espectacular. Eso sí, consumir multimedia, pero le han puesto un Snapdragon 636 que se puede quedar un poco corto en videojuegos. Sí. Y no corto en videojuegos en general, porque todos los juegos funcionarán. Pero, por ejemplo, Fortnite es un juego que no está... No es compatible con este microprocesador, con lo cual... Resumiendo, los juegos muy exigentes. Juegos muy exigentes, pues a lo mejor no te funcionarán. Ahí es donde puede flujerar, pero para ver series de Netflix y todo el tema ese, pues te puede servir. Está muy bien. De la pantalla. Y poco más que añadir, ¿no? No, porque en otras cosillas va todo bien. Contadnos vuestra experiencia, si ya habéis actualizado, si habéis notado mejorías, qué os ha pasado, porque esta comunidad que se crea en los comentarios nos encanta. De verdad, muchísimas gracias. Y de verdad que agradecemos vuestra colaboración. Y nada, era nuestra pequeña aportación para, bueno, para muchas veces ayudar a la gente que está un poco más despistadilla o menos informada, que sepáis que esta MIUI 10 oficial ya está llegando. Paciencia. Y si no llega, bueno, que le metáis mano de forma manual. Que no hay ningún problema. Comentarios. Si os ha gustado, un like. Y nada, si no estáis suscritos, podéis suscribir, que lo agradecemos también. Por supuesto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hace cuestión de un mes, aproximadamente. Habíamos comprado el teléfono y cuando venía el teléfono de camino lo había implantado. Y uno de los teléfonos que están metidos en este bloqueo de región es ni más ni menos que es MiMás 3. Con lo cual tenemos una ROM ahora mismo, en teoría, global. Con lo cual tenemos un teléfono y cuando venía el teléfono.